¿Qué es la vacuna? En el journal médico Lanz, de la manera que se publican los descubrimientos oficiales de la ciencia, los avances, los papers, como se dice en el léxico científico, la vacuna genera inmunidad, generó inmunidad en las 1077 voluntarios británicos que tomaron parte de la fase 1 y 2. Genera inmunidad, genera células T que matan el virus y lo más importante que se testió en este lapso de 5 meses es que no genera efectos colaterales. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que se certifica que la vacuna es segura y que funciona? Es probar la potencia. ¿Qué tan fuerte es la vacuna? Lo que habíamos anticipado entre jueves y viernes. ¿Cómo? Con los challenge trials. ¿Qué son los challenge trials? Es exponer a jóvenes, entendemos en principio, de entre 20 y 30 años con riesgo de muerte muy bajo. Recordemos, 9 de cada 10 muertos en esta pesadilla son gente mayor, por lo tanto, jóvenes tendrían un riesgo muy bajo a ser expuestos a alta dosis de la vacuna. Con su momento fueron expuestos los monos, resus macacus con resultados positivos para probar qué tan fuerte funciona. AstraZeneca, escuchen este nombre porque de ahora en más va a ser o es fundamental en la producción, que ya están produciendo en India, pero en la distribución a nivel mundial. El laboratorio AstraZeneca con base en Cambridge, irónicamente, ya dice que la vacuna va a ser accesible, que no lo van a hacer por ganancia y ya tienen un acuerdo con el laboratorio de Oxford para producir los primeros 2.000 millones de dosis. Cristian, vos dijiste algo muy al pasar que creo que es muy importante este descubrimiento, que es lo que ahora están o que publicó esta revista The Lancet y es la vacuna dio una doble inmunidad, genera anticuerpos y además produce estas células T que son las que matan, digamos, las células malas del coronavirus, con lo cual tiene esta doble inmunidad que es clave en todas las vacunas. Este es un dato no menor y otro tema es que a partir de ahora, gracias a este descubrimiento, ya tenemos tres vacunas en una fase muy, muy avanzada. Tenemos la de Oxford con AstraZeneca, tenemos la de Pfizer, que es la que se va a probar en Argentina y tenemos la de Moderna, que es la que se está desarrollando en Estados Unidos. Y recordemos, Flor, me parece que acá... Con tres vacunas en un nivel, ya están todas en la misma fase, digamos, última fase. Oxford no pica en punta, no crees que pica en punta, porque me parece que por el tiempo presentado, ¿no? Una vez que nosotros certificamos que la vacuna funciona, la política de distribución está más o menos determinada. Falta arreglar detalles. El gobierno de Estados Unidos ya aportó mil millones de dólares a AstraZeneca para asegurarse los primeros 300 millones de dosis. El gobierno británico, 100 millones de dosis. El consorcio Alemania, Francia, Holanda e Italia, 400 millones de dosis. Y acá hay dos grupos que han tomado un compromiso en la cumbre mundial de la vacuna. El grupo Gavi, G-A-B, corta ahí, que tiene 300 millones de dosis. Y el grupo de la India, que está produciendo ya, que va a producir mil millones de dosis. Hay que ver de cuál de estas partidas salen las primeras dosis para cumplir con lo que se arregló en la cumbre de la vacuna, que es que la vacuna llegue inmediatamente a... ¡Suscríbete al canal!